Hola, buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Alituta, sí, sí le escuchan. Listo, entonces. Bueno, vamos a empezar. Sería nuestra clase número 7. Recuerden que la clase va a ser grabada por si acaso alguien no pueda venir para que la visten a sus compañeros. Igual se suben al canal que tenemos en YouTube, les pasamos los enlaces al grupo de WhatsApp y también nos olviden de poner sus datos en el formulario de asistencia que ya mismo los vuelvo a publicar. ¿Ya? Entonces nada más, les dejo con Vladimir para continuar con la clase. Muy buenas noches con todos. ¿Qué tal? Espero que estén súper bien. Bien, el día de hoy vamos a seguir aprendiendo el quichua y como les había comentado la anterior clase, el día de hoy, antes de seguir con el tiempo pasado, vamos a aprender algunos nombres de animales y también a poder identificar y nombrar partes de nuestro cuerpo. Sí, tal vez algunos de ustedes ya lo conocen, algunas palabras, otros, puede que sean nuevas para ustedes. Entonces, lo voy a compartir. Compartir pantalla. Para que se vea memorizando, vamos a pronunciarlo y luego les voy tomando con un así, sin verbo. Sí, y también ustedes pongan ese reto de su ponte repasarlo y dejar a un lado del celo, así para no estar con un apoyo o algo así, como que algo, una trampita, sí, sino que dejemos que su cerebro o nuestro, ahí, que vaya captando, sí, para que nos vayamos acostumbrando. Listo. Vamos a ver algunos animales el día de hoy, el nombre de animales, que es el primer animal, es el que todos tenemos, la mayoría tiene como mascota, es el perro, sí, el perro es, en quichua se lo escribe alcu, alcu, y la pronunciación es igual, alcu, sí, alcu perro, sí. Gato, sí, otra mascotita, se le dice misi, y se pronuncia misi también, se escribe misi, se pronuncia misi, alcu, misi, listo. Tortuga, zaguata, y así mismo se lo pronuncia zaguata. Sí, allá, comúnmente, en Sarayacu, entre ellos se ponen así apodos también, así como nosotros, hay algunos que le decimos pollo a alguien, pollo, allá a vuelta lo llaman así, con nube de animales, pero en quichua, a un primo que le dicen zaguata, le dicen tortuga. Siguiente, guagra, tapir, al tapir se le dice guagra, pero también a la vaca, a la vaca, guagra, y vaca. Siguiente, al venado, aquí cambia la pronunciación, se escribe taruca, pero se pronuncia taruga, sí, taruga. Ahora, el siguiente, que en lo personal me sabe dar a mí miedito, es la boa, se le dice amaron, y se pronuncia amaron mismo, amaron. O también se le dice palu, pero mayormente se le conoce como maron, así. Palu, palu también se le dice así como a las serpientes pequeñas. Una vez en Sarayacu, como ya es todo, el camino, todo es monte, yo justamente me iba a la escuela por ahí, yendo de mi casa, y se me presenta en pleno camino a una serpiente ahí en frente. Y yo soy como que, me da miedo, me da miedo las serpientes, me quedé con la serpiente mirándonos frente a frente, y por suerte, o sea, yo me corrí, pero creo que la serpiente se había ido para un lado, pero yo en imaginación estaba siguiendo. Entonces, yo me espanté y me corrí nomás. Es una experiencia con un amaron. Luego, lo que comemos en la fritada, el chancho, se le dice, se escribe cuchi, y también se pronuncia cuchi. Al pájaro, se le escribe cuchi, y también se pronuncia, perdón, ¿sí? Se escribe cuchi, y se pronuncia cuchi, ¿sí? Lo mismo. Tutapiscu es murciélago, ¿sí? Es como un pájaro de la noche, ¿sí? Tutapiscu. Igual. ¿Sí? Si alguien que quiera repasar la pronunciación, déjenme ver si es que, hoy día les voy a nombrar, ojalá que estén. Voy a decirles, a ver, cómo se decía perro en quichua, y ustedes lo pronuncian nomás, ¿ya? Para ver qué tal, cómo están en su pronunciación. Dalila, ¿estás ahí? Sí, 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 aquí estoy. Hola, Dalila, chica. ¿Me puedes decir cómo se dice perro en quichua? Perro en quichua. Se decía igual, ¿verdad? Perro. Alcu, sí, bravo, sí, muy bien. Alcu, es facilito esa pronunciación. Alcu, no tienes Alcu. Alcuta charingui o manas charingui. Dalila. Alcu charingui. Si tienes. Mazna Alcuta charingui. Me entendí. Mazna, se acuerdan que yo, Mazna Alcuta charingui. Mazna Alcuta charingui. ¿Cuántos perros tienes? Ishka, shu, shu, shu alcuta. Bien, ahí. Yoe, yoe, ¿estás ahí, yoe? ¿Me puedes decir cómo se dice perro en quichua? Misi. Misi, Mazna, misita, charingui, can, can, guasidi. Mazna, misita, charingui. O manas charingui. Charingui o manas charingui. No, yo, 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 yo no tengo gato. Mana charingui. Mana charini sería, para responder, no tengo. Mana charini. Mana es no. Charina es de tener, charini. Yo no tengo. ¿Cómo se dice tortuga en quichua? Chahuata. ¿Cómo, cómo? Chahuata. 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 Chahuata, como que. Chá, chá, chá. Chahuata. Chahuata. Bueno, estos no tienen como mascota. Bueno, en la Amazonía sí tienen como mascota eso. Pero antes era más, antes había en las ciudades prohibidas. Sí, solo tienen la mascota, pero, sí tienen como mascota, pero ahí en las comunidades. Pero de ahí, si tener ciudades animales así como los chahuatas, es, no, no, no es permitido. Vaca, ¿cómo se le diría, a ver, Samantha Ortiz, Samantha Ortiz, estás ahí, alituta, Samantha. Samantha, ¿me puedes decir cómo se diría vaca en quichua? Guagra. Guagra, sí, buena pronunciación. A ver. ¿Can guagrata micungui o mana micungui? Samantha. ¿Can guagrata micungui o mana micungui? Es que yo recién me entró ayer. Oh. Sí, ya, te voy a ayudar, ¿ya? Te pregunté, ¿tú comes vaca o no comes vaca? Inda es sí, inda y mana es no. Entonces, ahí puedes responder, inda, o puedes decir, mana, no. Inda. Inda, ah, bien, inda, sí está bien ahí. Silvia, ¿cómo diría venado en quichua? Taruga. Bien, taruga, ahí, con la G ahí, taruga. Sebastián Cueva, ya lo dije, Samantha Ortiz también. Paco Salto. Alituta, Paco. Alituta, ¿cuál era la pregunta? Sí. Ah, no, te escuché una pregunta. No, ahorita yo te voy a preguntar, ¿cómo se diría boa en quichua? Amaru. Amaru. Suena genial, ¿no? Amaru. ¿Y a ti te gustan los de Amaru o no te gustan los de Amaru? No. Mana. Mana, eh. Estamos iguales. Gabriel, ¿cómo estás, Gabriel? Alituta, Gabriel. Gabriel Delgado. ¿Cómo se dice chancho en quichua? Cuchi. Cuchi, bien, cuchi. Canmicungi, cuchita, o manamicungi. Inda. Inda. Bien. Marco Montalvo. Alituta, Marco. Alituta, Vladimir. ¿Cómo estás? ¿Cómo se diría pájaro en quichua? Pájaro, piscu. Piscu. Bien, piscu. También al, ahí en la Amazonía, o sea, a los pequeños le dicen al pene así chiquito, le dicen piscu. Uh, can piscu te charín. Así, el pene chiquito, así, oh, piscu. ¿Piscu charini? ¿Cómo? ¿Cómo se dice piscu charín? Piscu charini es yo tengo un pájaro, así. Sí, 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 tú dijiste ahorita piscu charini, yo tengo un pájaro. Piscu. ¿Leslie Cruz? Sí. Alituta, Leslie. ¿Cómo diría murciélago en quichua? Tutapiscu. Tutapiscu, bien. Sí, facilito, ¿no? Alcu, misi, tzahuata, guagra, taruga, amarum, palu también se le dice, eh, cuchi, piscu, tutapiscu. Y hay otros animales más, ¿no? Este es como que la sección uno de los animales, ¿sí? Más adelante les voy a poner otra sección dos de otros animales, ¿listo? Por ejemplo, aquí no está el atalia, que es la gallina. Sí, atalia, gallina, lo que les ponía de ejemplo a las otras veces. Muy bien, eh, dicho esto, ya tenemos los nombres de animales, vamos a hacer un recordatorio de... del verbo presente. Sí, aquí yo ya les había mandado, o ya les puse un verbo, otra sección de verbos. A ver, ¿dónde está? ¿dónde está? Aquí está. Sí, a ver, aquí está. Vamos a hacer uno de ministina. Sí, ministina. Pero sí sin verbo. Con el... Con este aquí. Vamos a practicar, ¿ya? No veo dónde está... Ya, bueno, ahí está. Ministina. Verbo de ministina, que es necesitar. Vamos a conjugar en el tiempo presente, ¿sí? Yo necesito. ¿Cómo sería yo necesito en Kichu? Nunca, mi... Nistichín, mi... Casi, casi, casi. Nunca. Nistiniki. Nistin. Nistin Kuku. Eh... Están llegando toda la frase para yo confirmarle, ¿ya? Nuka, mi... Yo necesito. Sí, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Nuka, mi... Nistini. Sí. ¿A dónde lo escribo? Aquí mismo escribo. Nuka, mi... Nistini. Yo necesito. Ahora, ¿cómo sería tú necesitas? ¿Tú necesitas? Kanministingui. Kanministingui. Bien. Tingui. Sí, eso. Kanmini... Tingui. Se escribe con K. Kanministingui. Pero se pronuncia Kanministingui. Ahora, él necesita. ¿Cómo sería? Él necesita. Bayministin. Bayministin. Tingui. Bayministin. Bayministin. Eso, Bayministin. Bayministin. Ahora, ¿cómo sería nosotros necesitamos? ¿Qué? Nukanchi. Ministin. Se te escuchó entrecortado. ¿Puedes repetirlo, por favor? Nukanchi. Paco, creo que está mal, ¿no? A ver, ¿quién más? Nosotros necesitamos. Ministin. Minichin. Minichin. Como un trabalenguado. Minichin. Pero al principio lo dijiste bien. Lo dijo bien al principio. Nukanchi. Minichin. Minis. Minichin. 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 Ministin. 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 Eso. Minichin. Bien. Ahí le estoy dando ya. La pronunciación no más como... Es como un trabalenguado ahí. Entonces sería... Nukanchi. Minis. Minichin. Nukanchi. Minichin. Y si yo digo... Ustedes necesitan. ¿Cómo sería? Ustedes necesitan. Kanguna. Kanguna. Minichin. 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 Kanginichi. Kanguinichi. Kanginichi. Ministin. 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 Kichi. Kanguna. Ministin. Gichi. Eso. Y el último. Ellos necesitan. Paikuna. Paikuna. Ministin. 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 Muy bien. Dalila. Y Alessio. Kanguna. Ministin. Una. Sí. ¿Qué tal chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Está difícil? Eso. Vayan practicándolo. Silvia ya lo tiene. Ya sabe cómo formar. Ya sabe cómo formarlo. Ahí vamos con la pronunciación. Poquito a poquito. Ahora en el tiempo futuro. A corto plazo. Con Pactana. Llegar. ¿Cómo sería si yo dice. Si yo digo. A ver. A ver si yo digo. A ver otro verbo. Sí. Con Pactana creo que está. ¿Cómo sería si yo digo. Yo voy. Ñoca Pactana Garáuni. ¿Sí? Gabriel. ¿Otra vez? Ñoca Pactana Garáuni. Ñoca Pactan Garáuni. Pactan. Garauni. Ñoca Pactan Garáuni. Yo voy a llegar. Tú vas a llegar. ¿Cómo sería. Tú vas a llegar. Tú vas a llegar. Pactan Garáuni. ¿Qué es? Es. Pactan Garáuni. Y si yo digo. Él va a llegar. Pactan Garáuni. Pactan Garáuni. Pactan Garáuni. Ajá. Pactan Garáuni. Eso. Pactan Garáuni. Pactan Garáuni. Pactan Garáuni. ¿Qué entiendes? Yo pongo aquí. Pactan Garáuni. Tal vez la estructura no va a estar en lo correcto. Pero si yo le pongo. No. Sí. Acá. Acá vamos. Guaya. Pai. Guayaquilmanta. Pactan Garáuni. ¿Qué entienden? Voy a llegar a Guayaquil. ¿Cómo, cómo? Él va a llegar a. Él va a llegar a Guayaquil. Pero y Manta. Manta. Él no va a llegar a Guayaquil. No, no, no. Ese es Mana. Pai Guayaquilmanta. Pactan Garáuni. Él va a llegar a Guayaquil. No. Guayaquilmanta. Significa. Manta. De. Manta. De. Manta significa de. Entonces, si yo digo. Guayaquilmanta. Pactan Garáuni. Va a llegar de Guayaquil. Eso. Va a llegar de Guayaquil. O desde Guayaquil. Sí. Pai para Guayaquilmanta. Pactan Garáuni. Él viene desde Guayaquil. O él viene de Guayaquil. Va a venir de Guayaquil. Sí. 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 Si yo pongo Pactan Garáuni. Es a tiempo futuro. A corto plazo. Entonces yo digo. Él va a venir de Guayaquil. Sí. Ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Quién puede leerlo? Ah, no. Todavía no acabamos, ¿no? Una pregunta. Este se pronuncia como te mismo o como de. El Manta. Ajá. Sí, con la T mismo. Con la T mismo. Porque es como que esto va unido así. Guayaquilmanta. Cuando quieres decir de la ciudad de Manta, igual es Manta, Manta. A este se lo pronuncia con la D también. Sí. Porque algunos dicen Guayaquilmanta. Pero también puedes decir Guayaquilmanta. Ñuca Guayaquilmanta, Mauni. Yo soy de Guayaquil. Sí. Mantamanta. Por eso. Y si en vez de Guayaquil es la ciudad de Manta, sería Mantamanta. Ñuca Mantamanta. Ahí sí. Sería con la D. Para que no vaya esa. Ñuca Mantamanta, Mauni. Yo soy de Manta. Manta. O también se le diría Manta y Actamanda. Manta y Actamanda. Vengo de la ciudad de Manta. Ñuca Mantamanta y Actamanda, Mauni. Yo soy de la ciudad de Manta. Entonces, este de Manta, también se lo pronuncia con la D. Guayaquilmanta, Guayaquilmanta o Guayaquilmanda. ¿Listo? Entonces, si yo digo, nosotros vamos a llegar. ¿Cómo sería? Bien, Paco. Ñuca Mantamanta y Actamaraunchi. Nosotros vamos a llegar. Y si yo digo, ustedes van a llegar. ¿Qué? Kanguna, Patan, Garangichi. Kanguna, Patan, Garangichi. Eso, muy bien. Kanguna. Kanguna, Patan. Y si yo digo, ellos van a llegar. Kanguna, Patan, Garangichi. Sería. Pai, Guna, Patan, Karangichi. Ahí sería. Pai Guna, Patan, Garangichi. Muy bien, chicos. El día de hoy, vamos a ver cómo sería en tiempo pasado. Aquí está otro ejemplo. Con mi cuna, que es como lo más diario que hacemos, que es comer. Sí, mi cuna, mi cuna es comer, ¿sí? Entonces, aquí vamos a aumentar la R en esta parte. La R. El Rani. En el yo comí, ¿sí? Entonces, yo comí y es un tiempo pasado, ¿no? Porque ya me lo comí. Yo ya comí. Yo comí. Entonces, en yo comí sería. Nyuca, Mikurani. Ya, Nyuca, Mikurani. Sí, Nyuca, Mikurani. Yo comí. O yo ya comí. Yo comí, Nyuca, Mikurani. Y se pronuncia igual. Nyuca, Mikurani. Tú comiste. Kan, Mikurangi. ¿Sí? O sea, la pronunciación aquí es con la X de gato. Kan, Mikurangi. Kan, Mikurangi. Nyuca, Mikurani. Kan, Mikurangi. Yo comí. Tú comiste. Él comió. Pai, Mikura. Sí, él comió. Pai, Mikura. Pai, Mikura. Nosotros comimos. Nyukanchi, Mikuranchi. Nosotros comimos. Sí, o sea, el tiempo ya que ya. Ya está vacío el plato. Ustedes comieron. Kanguna, Mikurangi. Kanguna, Mikurangi. Sí, se describe Mikurankichi. Pero se escribe. Pero se pronuncia Mikurangi. Ellos comieron. Pai, Guna. Mikuraguna. Pai, Guna, Mikuraguna. Sí. Ahora, aquí hay otro ejemplo. Aquí al lado. Con Pugliana. Aquí hay otro ejemplo con Pugliana. Pugliana. Es el verbo jugar. Entonces, si yo digo yo juego. En sí, al Pugliana, por ejemplo. Le borro hasta la N. Puglia. Y le aumento el Rani. Y desde la. Desde la. Ya. Ya le aumento lo resto. Es igual acá. El anterior. El Mikuna. Le borro hasta la N. Le borro hasta la N. Y se aumenta lo que. Lo que. Lo que. Lo nuevo. El Rani. El Ranki. El Rangi. El Ra. El Ranchi. El Rangichi. Ranguna. Entonces, vamos a ver aquí. Yo juego. Nuka. Aquí está mal el español. Yo jugué. Yo jugué. Nuka Puglia Arani. Tú. Jugaste. Nuka Puglia Arani. Este es igual, ¿no? Nosotros jugamos. Ustedes jugaron. Ellos jugaron. Ahí sí. Yo jugué. Nuka Puglia Arani. Tú jugaste. Kan Puglia Arangi. Él jugó. Pai Puglia Arani. Nosotros jugamos. Nuka Anchi Puglia Arani. Ustedes jugaron. Kanguna Puglia Arangi. Ellos jugaron. Pai Guna Puglia Arani. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer un. Conjuguemos un verbo así. Nosotros, ¿no? ¿Ya? Aquí abajito. Para que vayan viendo. Y se vayan guiando. Un verbo. Un verbo. Vamos. 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 Con Uyana vamos a hacer, ¿ya? Uyana es escuchar. ¿Sí? Uyana. Verbo Uyana. Uyana. que es escuchar. ¿Cómo se dice yo? Ustedes ya lo saben. Yo se dice Nuka. Entonces, el primero sería, yo escuché. ¿Cómo se diría yo escuché? Nuka Uyarangi. Nuka Uyarangi. Nuka Uyarangi. Bien, eso. Nuka Uyarangi. Nuka Uyarangi. ¿Tú escuchaste? ¿Cómo sería? Nuka Uyarangi. Eso, Dalila. Muy bien. Kan Uyarangi. Kan Uyarangi. Él escuchó. Pai Uyacura. Más o menos. Casi. Casi. Pai Uyara. Pai Uyara. Sí. Pai Uyara. Pai Uyara. Pai Uyara, perdón. Uyara. Y si yo digo, nosotros escuchamos. Pero entiendo. Nuka Uyarangi. Eso. Nuka Uyarangi. Nuka Uyarangi. Nuka Uyarangi. Nuka Uyarangi. Y si yo digo. ¿Ustedes escucharon? Kanguna Uyarangi. Kanguna Uyarangi. Uyarangi. Yo digo, ellos oyeron. Uyeron. Uyeron es igual. Ellos escucharon. Paikuna Uyaraguna Paikuna Uyaranguna Paikuna Uyaranguna Bien chicos, muy bien, un aplauso A ver cómo hago un aplauso aquí Muy bien, fácil, ¿verdad? Facilito, intentémoslo con Matra A ver, vamos con ¿A quién le gusta bailar? ¿A todos? Entonces vamos a hacer con bailar Es Tushuna Bailar Tushuna Este es el verbo con el que vamos a hacer ahorita ¿Cómo sería yo bailé? Yo bailé Muy bien, está en balada Yo bailé Él bailó, ¿cómo sería? Él bailó Canto Tushurangi Sí, Canto Tushurangi Tú bailaste Yo bailé Tú bailaste Sí, está bien Sí, está bien Canto Tushurangi Canto Tushurangi Tushurangi Ahí Él bailó ¿Cómo sería? Él bailó Canto Tushurangi Canto Tushurangi Canto Tushurangi Canto Tushurangi Y si yo digo Nosotros bailamos Pero el tiempo pasaron Y ya pasó Canto Tushurangi Canto Tushurangi Canto Tushurangi Eso, muy bien Marco Canto Tushurangi Canto Tushurangi Canto Tushurangi Eso, muy bien Canto Tushurangi Canto Tushurangi Ellos bailaron ¿Cómo sería? Ellos bailaron Sería Paiguna Tushuranguna Muy bien Paiguna 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 Eso, chicos ¿Quién? Un voluntario Que quiera practicarlo ¿Quién me puede Leer Todito aquí? A ver A ver, yo Dale, Marco Desde Desde Nuka Nuka Tushurangi Kan Tushurangi Paig Tushura Nukanchik Tushuranchik Kanguna Tushurangichik Tushurangichik Perdón Paiguna Tushuranguna Sí, muy bien Un aplauso para Marco Sí, está mejor Tu pronunciación Sí Está fluido A ver Otro verbo Uno más Uno más Uno más Uno más Y una prueba sorpresa Otro verbo Con taquina Con taquina ¿Dónde está? Ahí Taquina ¿Quién se acuerda que es taquina? Taquina ¿Cómo? Cantas Cantar Eso Muy bien Paco Cantar Vamos a hacer ahora como yo Cantar Ahora ¿Cómo sería Yo escribí? Taquini Taquinar Casi, casi Ñuca Kikarani No, Kikarani es de Yo escribí Ahorita estamos con taquina Pero estaba bien eso que dijiste Ñuca Kikarani es Yo escribí Ñuca Taquirani Bien Estefano Ñuca Taquirani Él cantó Perdón ¿Tú cantaste? Canta Kikarani Paí ¿No? Paí ¿Dijiste? Can Canta Kikarani Canta Kikarani Bien Él cantó Esto es facilito Él cantó Paí Taquira Paí Taquira Paí Taquira Nosotros cantamos en tiempo pasado Yo canxi Taquirani Eso Muy bien Paco Ustedes cantaron Kanguna Paquirangichi Kanguna Paquirangichi Ellos cantaron Paiguna Paiguna Taquiraguna Paiguna Taquiraguna Taquiraguna Aquí están Aquí están Aquí están Aquí están los otros verbos Es Uyana Escuchar Yarina Pensar Rikuna Es Ver Mirar Patana Llegar Apamuna Traer ¿Sí? ¿Sí? Si harina Sentar Atarina Levantar Ministina Necesitar Y así lo que estábamos viendo la otra vez Si quieren hacer una más Luego hacemos ya Y les doy Entonces Antes de eso Quiero que nos aprendamos también Algunas partes de nuestro cuerpo ¿Sí? Entonces Vamos acá La pronunciación Ya la voy a escribir ahorita Y Es casi lo mismo La verdad La cabeza Se le dice Uma Uma Y se escribe Uma mismo El ojo La cabeza Nyahui 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 Se pronuncia Nyahui mismo Mano Maki Y para hacer una pregunta con Maki Marco Mazna Makita Charingi Más o menos ¿Se me entendió? ¿Quién me puede entender? No Mazna Mazna Aquí está Para que lo revisen también Más adelante Por aquí está A ver Mazna ¿Cuánto? Mazna ¿Cuánto? ¿Dónde está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mazna Makita Charingi Entonces Ahí yo estoy preguntando ¿Cuántas manos tienes? Charini Ishka Y Makita Charini Charini Eso Bien Bien Dalila y Alesio Ishka Y Makita Charini Eso Muy bien Y Mano Esa era mano Maki Maki Pie Es Chaki ¿Sí? Pie Chaki Brazo Rigra Nalga Siki ¿Sí? Siki Ya vamos Ya voy a Aumentarles unas cositas más Barriga Se le dice Wixa ¿Sí? El Chaki Se pronuncia igual Chaki El Rigra Este se le hace como Una G Como Rigra 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 El Siki Siki mismo Barriga Wixa O WI Como quieran pronunciar Puede ser como la G Wixa Wixa Pene Ulio Ulio se le dice Al aparato reproductor Masculino Ulio Ulio Creo que no le puse El de la mujer Pero el aparato Reproductor Femenino ¿Alguien sabe Cómo se dice? Porque eso ya Se ha expandido El Ulio Ya creo que se sabía Chucha ¿Quién se llama? No sabe A la vagina Se le dice Churu Ahí lo conocen como Churu No Chura Churo A la pierna Changa Si han escuchado Cuando dicen Oye tengo unas changotas Si viene de ahí mismo De la changa Si Ah Porque viene changadito Abrazar con las piernas Exacto Changadito Estamos durmiendo ahí O sea Eso quiere decir Que te está abrazando ahí Enganchando con las piernas Ya sabes el inicio Que es del changa Es quichua ¿Sí? Changa Se escribe chanca Pero se pronuncia changa ¿Sí? Shimi Shimi Boca ¿Sí? Shimi Boca Nariz Singa ¿Sí? Se escribe sinca Pero se pronuncia singa El cabello Acha 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 Es Ahí Repásense eso Puma Ñawi Maki ¿Qué será? ¿Quién se acuerda que era? Esto Por donde respira Singa Singa Muy bien Esto Wixa 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 Esto Rigra Rigra Maxa Ahora les voy a Decir Por ejemplo Este es Maki Pero si yo lo aumento Debería ser solo una clase Para formar eso Pero ahorita Les voy a Adelantar ¿Ya? Si yo pongo Ñawi Es ojo Es solo un ojo Si yo aquí Yo lo aumento Ñawi Una Que se pronuncia Ñawi Guna Solo el Guna No va a Lo aumento ¿Ya? Ñawi Guna Son Ojos Si yo borro el Guna Sería solo Ñawi Ojo Un ojo Si yo lo pongo Ñawi Guna Ojos Si yo pongo Uma Guna ¿Qué será? Cabezas 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 Si Aumenta el número De cabezas Si ¿Cómo Serían Manos? Maquicuna Maquicuna Muy bien Estefano Solo se aumenta Eso más ¿Cómo sería Pies? Maquicuna Maquicuna Brazos Rigraguna Rigraguna Nalgas Siguna Siquiguna Barrigas Wixaguna Wixaguna Ahí Aparo otro reproductor Varios Penes Uyuguna Vaginas Uyuguna Piernas Changaguna Changaguna Guna Bocas Ni 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 Nariz Singaguna Agaguna Agchaguna Facilito ¿Verdad? Solo se aumenta El cuna El guna Por si quiero Aumentar El número De objetos O Unas partes ¿Sí? Y ahora otro Eh Si son los dedos ¿Perdón? ¿Y si es el dedo? Maqui Dedo La mano Y dedo Es lo mismo Ah Maqui mismo Ahora Otro 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 Que les voy a A decir No sé Si lo guardo Acá No Es cuando Por ejemplo Yo digo Cabezota Ojote Tienes un manote Piesote ¿Cómo diría para decir eso? Eh Parte derecha Uma De aquí Le aumento Esto Zapa ¿Sí? Zapa Solo eso lo aumenta Toitis Uma Zapa Eres Tienes un cabezote ¿Sí? Cabezote Y si yo digo Ojote O Ojón Zapa Ñahuisapa Siempre Siempre dicen Ñahuisapa Ñahuisapa Y si digo Manote Aunque estoy expandiendo Maquisapa Maquisapa Y si yo digo Tienes un Este es lo que siempre dicen Por ejemplo Cuando Hablas de más Les dicen Lo que van a decir ahorita ¿Cómo sería Tienes Bocota Shimizapa Shimizapa Sí Más comúnmente Ahí Les dicen Shimizapa A las personas Que hablan de más A las que Que Critican Y no sé qué Siempre dicen Eres Shimizapa Shimizapa Mangiala Eres muy bocón Anotadísimo ¿Mande? Anotadísimo Y ya queda Sí Sí Cuando hablas de más Shimizapa Y entonces El zapa Es para agrandar algo Sí Como manote Cabezota Bocota Narizote ¿Cómo sería Narizote? Singa Singa Singazapa 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 Sí Narizote Eso Ya Muy bien Un repaso De lo anterior ¿Quién me puede decir así Sin ver En conjugar El verbo Kilcana En el tiempo presente Ahorita vamos al tiempo Perdón Perdón Al minuto de examen Sorpresa Ah Escribir Conjugar En verbo presente El El Kilcana Es escribir En Kichor Como Yuka Kilcani Exacto Ya Muy bien Yuka Yuka Kilcani Y hasta uno ¿Qué más sigue? Pai Kilcani Pero no la ha seguido Como la tercera persona No la ha seguido Ajá Pai Kilcani Pai Kilcani Pai Kilcani Pai Kilcani Kagu Kilcani ¿Sí? 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 Nosotros escribimos ¿Cómo sería? ¿Nosotros escribimos? ¿Nyukanchi? Ah, nosotros Sí Nyukanchi Kilcani Nyukanchi Kilcani Y ¿Ustedes escriben? Kagu 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 ¿Ustedes? Kagu Kagu Ah, eso es ella Kagu Paiguna Paiguna es ellos Y ustedes serían Kanguna 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 Kilcangichi Y Paiguna Kilcanguna ¿Sí? Ahorita Nos vamos a enumerar ¿Ya? Pero en Kichwa Ok Sí, yo empiezo Eh Yo Shuk Silvia Ishka Marco Marco Creo que era Quinza Estefano Chusco Bien Dalila Y Alesio Hichka Y Sukta Sebastián Sebastián Kanchis Paco Pusak Lesley Is Iscun Gabriel Chunga Chunga Samanta No No estuve en eso Cierto Perdón Mil disculpas Samanta Qué chévere Que te hayas unido Al curso Te invito a que revises Ahí No sé si estás en el grupo Pero No Eso le iba a preguntar Cierto Ya te agrego ahorita Ya te pido tu número ¿Ya? Pero bueno Ahí El pdf Donde está todito 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 Desde el inicio Están los números Saludos Todo ¿Listo? Ok Gracias Samantha Sería Chunga Shuk ¿Sí? ¿Qué número es ese? Once Ok Chunga Shuk ¿Así? Chunga Shuk Ya Chunga Shuk Memi Memi O Alexis Yo sería Chunga Shuk Muy bien Chunga Shuk Yo Ay perdón No valía mi teléfono Pero luego Luego me Llamo Y ya estoy lista Ya Si puedes decirlo Alexis es Chunga Shuk ¿Tú serías? Quedamos en doce ¿Verdad? Yo sería el trece Sería Chunga Kinsa Sí Muy bien Yo Chunga Chusku Muy bien Chicos ¿Cómo sería Iska Dos Sí Iska Y es dos ¿Cómo sería Veinte En Kichu Iska 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 Eso ¿Cómo sería Veinticinco En Kichu Iska 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 ¿Cómo sería Treinta En Kichu ¿Y treinta y dos? ¿Cómo sería sesenta? ¿Cómo sería sesenta y cuatro? Eso, muy bien, chicos, muy bien. Ya los números ahí, ¿bien? ¿Quién se acuerda del cien? A ver. Patsa. Patsac, sí, Patsac. Y mi... Guaranga. Guaranga, eso, muy bien. Patsac, Guaranga. ¿Cómo sería ciento... Dos. Patsa, Ischkai. Patsac, Ischkai, eso. Y si yo digo doscientos... Ischkai, Patsa. Eso, solo cambia. Patsac, Ischkai es ciento dos. Y si yo digo doscientos... Ischkai, Patsa. Trescientos... Ischkai, Patsa. Eso, sí. Muy bien, chicos. Siguiente nivel, siguiente prueba. ¿Cómo se le dice a la cabeza? ¿Esa? ¿En Kichwa? Puma. ¿A los ojos? ¿Si eso es un ojo? ¿Y si son los dos ojos? Ñahuiguna. Ñahuiguna. ¿Nariz? Singa. Sí, singa. Pero solo tengo uno. Entonces ya no sería singa-guna. Sí. El cabello. Acha. Eso, Estefano. Acha. El brazo. ¿Y si tengo dos manos? Rigra. Rigra. Bien, Gabriel. Mano. Está fácil. Maki. Maki. ¿Y si tengo dos manos? Maki-guna. 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 Eso. Y pies. Perdón, pie primero. Pie. Chaki. Chaki. ¿Y si yo digo pies? Chaki-guna. Chaki-guna. ¿Cómo sería barriga? Barriga. Barriga. Wic. Wixa. Wixa. Eso. Siguiente nivel. ¿Cómo se le decía perro al perro en Kichwa? Algo. Algo. Gato. Misi. 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 ¿A la tortuga? Zaguata. 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 ¿Al pájaro? Pisco. Pisco. ¿Y si yo digo murciélago? Tutapisa. Ahora voy a decirles yo en español, digo en Kichwa, y ustedes me dicen en el español, ¿ya? ¿Qué significa guagra? Vaca. Bien. ¿Qué significa cuchi? Cerdo. Cerdo. Cerdo, sí. Amarun. Boa. Boa. Eso. Muy bien, chicos. ¿Qué tal? ¿Lo hicieron con polla o así? Algo que se juraron. A ver. Se guiaron poquito y poquito no. No. Que habría la polla. No, mentira. No. ¿Qué pregunta? Qué chévere, chicos. Qué chévere. Estén reconociendo y entienden un poco más. Me alegra muchísimo. Y de aquí nos vemos el día lunes. Para seguir con más verbos. Vamos a seguir haciendo ya oraciones más largas. ¿Listo? Ahorita estamos cortitos nomás. Pero vamos haciendo oraciones un poco más largas. ¿Sí? Por ejemplo, lo que yo les pregunté. Y hacer preguntas también. Mazna, maquita, charingi. Mazna, maquita, charingi es ¿cuántas manos tienes? Sí. O sea, ya preguntas así un poquito más largas. Para que sigamos progresando. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Sienten que está difícil? Divertido. De juntar cosas. Tal vez el pronunciamiento. La pronunciación es como un trabalenguas, tal vez. Ah, sí, sí. Sí, está interesante. Chévere. ¿Marco, de dónde eres? O Samantha. A ver, ¿cómo se decía? ¿Nuca Guayaquil Manta? Ah, Nuca Guayaquil Manda Mani. Yo soy de Guayaquil. Nuca Guayaquil Manta Mani. Ah, Guayaquil Manda Mani. Si era Shamuni, era yo vengo de Guayaquil. Entonces, déjeme. Ah, sí, entonces, te perdiste la experiencia de Chantacuro. Qué buena los que no pudieron ir, chicos. La chicha también tomamos ese día. Algunos me dijeron, no, no sabe a pollo, me metiste. Bueno, a mí sí me sabe a pollo. O es como una bolita de grasa, sí. Pero la chicha estaba un poquito fermentada, pero estaba rica. Espero les haya gustado. Espero que no les haya hecho daño el estómago. Porque hay algunas personas que en sí, cuando prueban cosas nuevas, como que el estómago no está acostumbrado, ¿no? Entonces, a veces pasa que se enferman o algo. Y eso, chicos. Qué chévere que hayan asistido el día de hoy. Nos vemos el día lunes con más información y para seguir compartiendo más, ¿ya? ¿Listo? Chupungyagama. Chupungyagama, habla de mí. Pagrachu. ¡Más que Pagrachu! ¡Pagrachu! 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 Acuérdense que las clases están subidas en el YouTube. Sí, las clases están subidas en el YouTube. Gracias, Silvia. Gracias, chao. Chao. Pagrachu, gracias. Pagrachu, gracias.